¿Qué era el término para usted, Rabo de Micho? ¿Qué es? Mira, Rabo de Micho, lo que yo aquí, aquí, lo que hay en la región esta aquí de Ocú, era los que tocaban violín. Y yo lo que, yo, analizando ese término Rabo de Micho, era el sonido que daban y vi, 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 vi que era como más chillón, no sé si, y entonces en los aparatos que había en aquellos tiempos, que eran, por ejemplo, campanas, y entonces se le ponía un contacto, entonces esa vaina cuando esa campana sonaba para la gente por su parece que eso es un nicho la gente dice que pareció un nicho porque en los nichos cuando está en sexo o tan en armonía con una micha la dicha lo que hace es un un ruido un chillo un chillo me entiende si hace entonces la gente yo digo que de ahí es que vino entonces el rabo dicho como el violín el sonido no yo no toqué violín a mí no a mí no me gustó el violín a mí el de seguida me gustó los que era piano acordeón primero mi papá me compró un bandoneón bandoneón un piano aquí el fuelle pero era un piano y sacudió entonces yo comencé con eso porque en la época esa para entrar a un combo no aceptaban este acordeón no lo aceptaban entonces yo como de necio pues entro en un combo en santiago llevo el piano acordeón que era lo que lo aceptaban ellos ahí pero yo sabía que a la posteridad esto era lo que le iba a gustar a la gente entonces después llevaba esto también ahí y yo lo tenía ahí entonces cuando yo veía que no había ninguna pareja y había tan yo no estaba dijo que lo que queda es tran que agarraba la colonia y metía la pieza entonces entraba la gente los los otros músicos que estaban ahí se darle con esa y darle con la corriente hasta cuando me fui convenciendo de que más le gustaba a la gente era el acordeón y seguir con el acordeón el diatónico no a mejor que el piano por dios no sé la gente le gustó más porque fue la gente la creo yo no fui yo que lo impulso leyendo y viendo